La noche se quedó con lo mejor de mí también de ti De tironear con la cana de comerte me morí Así se empieza ella no sabe Cómo sigue esta vida sin ti Dice Hoy no se vistió de rosa pero la lengua tiene pina No reza ningún rosario pero siempre anda con María Prometimos que era un huevo y quien se enamoraba perdía Pero terminamos en su muerto y ahora no quiero despedirla Ah, bendita suerte es la mía Ah, fuimos felices en otra vida Ah, bendita suerte es la mía Ah, fuimos felices en otra vida Nadie tiene que saber Cómo te pone al pensar Cómo te eriza la piel Y cómo ha pensado en llamar En la rooftop de un hotel Nos venimos a encontrar Yo soy puro mal querer Yo soy puro mal querer Y tú eres puro mal amar Ay, 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 ay Bendita suerte es la mía Ah, ah, ay, 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 ay Ahora sola Contigo quiero perderme Vamos a Cartagena O a Barcelona Te doy lo que quieras Te quito la ropa Pa' comerte entera No existe una hora Demasiadas mujeres Yo quiero una sola Demasiadas mujeres Yo quiero una sola Demasiadas mujeres Y te quiero a ti Y te quiero a ti Te quiero a ti